¿Cuál es la primera película hecha en Costa Rica? Vení que te cuento. En 1930 se estrenaba la primera película de ficción costarricense llamada El Retorno. El largometraje de cine mudo es una comedia dramática que tiene una duración de una hora con 18 minutos y cuenta la historia de un amor de la época. Rodrigo, el protagonista, se encuentra enamorado de su prima Eugenia. Pero él tiene que irse a la capital para estudiar. En la ciudad se hace amigo de un hombre llamado Cupido que le presenta a múltiples mujeres y tienen varias aventuras. Luego de una decepción amorosa, Rodrigo decide volver al campo para estar con su prima. Esta película fue dirigida por el director italiano A.F. Bertone, fotografiada por Walter Volandi, producida por Mario Urbini, con recursos de Costa Rica. La historia fue basada en el guión original del costarricense Gonzalo Chacon Trejos y contó con todo el elenco artístico integrado por costarricenses, entre ellos María Eugenia del Barco, Rodrigo Tinoco y Abelardo Castro. El Retorno fue grabado en distintas locaciones del país, entre ellas Orozi, Ujarrás, Cartago Centro, Ocho Mojo y San José. Esta película fue el inicio de la industria del cine en Costa Rica. Y a pesar de que aún más de 90 años después el sector audiovisual en el país sigue en crecimiento, cada vez más son las películas nacionales que llegan a las salas de cine. Y sin ese primer paso, la industria cinematográfica del país no te encontraría donde está ahora.